Yo perdí mis dos hijas, ellas eran gemelas hace cuatro meses atrás. Mi embarazo siempre fue todo bien, todo perfecto, con sus controles como correspondían, porque al ser dos corría más riegos. Y bueno, me tuve que terminar de hacer atender en el hospital, yo me hacía atender particular, pero como no tengo mutual y no me cubría el parto, tuve que terminar en el hospital. Bueno, llegó el momento de tener a mis hijas, fui a un último control, dejé todo preparado porque estaba todo bien, todo normal, para tenerlas. Y me salen en la última ecografía con que mis hijas estaban sin vida en mi vientre. Hacía una semana, no sé si no sea más, no creo en nada de lo que me dijeron, que estaban sin vida. Yo tenía una infección bárbara, yo no estoy con ellas hoy muerta, por obra y gracia de Dios, porque casi me muero junto con ellas. Muy mala atención médica, porque con todos los controles, hasta la 4 de mes y estaba todo bien. No me pueden salir a último momento con que cosas que suelen pasar en un embarazo gemelar. ¿Qué le vas a hacer? Fue lo que me dijeron. Más adelante podrás tener más hijos. La señora de la jefa de preparto, María Isabel Soma, me dijo yo perdí siete y acá estoy, así que ya te vas a recuperar, más adelante vas a poder tener otro. Creo que fueron las peores palabras que me pudo haber dicho, porque con eso no se calma una persona, con la noticia que me estaban dando. Con todos los controles que yo tenía, no entiendo por qué pasó una cosa así. Jugaron conmigo, jugaron con la vida de mis hijas, con la ilusión de mis otros hijos, porque yo tengo dos hijos más, con la ilusión de su papá, mía y de toda la familia. Y quiero que esto se termine porque siguen pasando casos en el hospital, se siguen ocultando cosas, es todo turbio lo que pasa ahí. Entonces quiero que se termine en memoria de mis hijas, de los demás bebés que siguen muriendo ahí adentro de esa sala de parto por la mala atención y la negligencia de todos los médicos. Se han muerto chicas en las salas de partos. Hay abuelas que están cuidando de esos bebés y han enterrado a sus hijas y esto es un desastre. Entonces, hay que hablar, hay que salir y reclamar por lo que es de uno. Yo a mis hijas no las tengo, nadie me las va a devolver, pero quiero que paguen y que se hagan cargo de lo que hicieron. ¿Vos hiciste alguna denuncia? Yo recién ahora estoy saliendo un poco de todo este problema que tuve porque no la pasé nada bien. Me niegan la historia clínica, no me toman la denuncia en fiscalía, no me quieren tomar nada en el hospital. Me niegan mi historia clínica, me dan todas las vueltas posibles para poder dármela cuando es mi historia clínica y es mi historia y yo tengo derecho a tenerla. Me están negando todo. No me quieren dar nada. Entonces yo tengo derecho a tener mi historia clínica y tengo derecho a que me tomen mi denuncia. Sin la historia clínica no puedo hacer nada.